Oh, y me vamos a rellivar, ¿eh? Mira cómo corrosión, mira. Nos pillamos a todos. Te voy a enseñar cómo se pega una habilidad de skill. No como las únicas esas CH rollosas tuyas. ¿Aquí? Si veo a alguien, ¿quieres que le dé? Eh, depende. Porque si nos vienen ahora aquí tres gitanos... Le hice hoy a lo que venga, ¿eh? No, no, nos iríamos para atrás. Vamos para atrás, vamos todos. ¿El Nasus se jungla? Sí. Oh, mira. Pero parece que se va a farmear allí. Así que, que lo joda. Vale, te voy a decir lo que tienes que hacerme. Tú tienes que ahora posicionarte. Tú tienes que posicionarte. Efectivamente, eres mi esclavo. Dime, dime. Tienes que posicionarte, sobre todo en estos niveles, por este, por esta matorral y por esta matorral. O sea, por el de adelante es que ya no puedo pingar más. Por eso y por el de adelante. O sea, este... Para... Sí. Para así evitar que ellos suban antes que nosotros a nivel 2. Tenemos que subir nosotros. O sea, que eso que soñar. Básicamente lo que me pides. Eso es, eso es. Ellos están... No, no pegues, no pegues, no pegues, no pegues, no pegues. No pegues. Vale, vale. Yo te aviso. Oye, ¿dónde están? Ah, están ayudando al este, ¿no? Están ayudando a la jungla, sí. Entonces, ¿le estiró la Q o no? Mierda. Claro, es que ahora has perdido a él. Hostia, no sabía que eso me estiraba. Sí. Vale, ya no tengo al cogido el daño de él. Yo le soleo, yo le soleo, ¿eh? ¿Le estiró Q si puedo? Vale, somos nivel 2. Somos nivel 2. Pégale, 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 pégale. ¿Le coges? Es que pensaba que se iba a echar a la derecha. No le pego a los minions, pues, ¿no? Me has dicho. No, de momento no. Este sí que te lo vas a llevar tú, el negro, pero... O sea, el robo, el gordo. ¿Y cómo me lo llevo? ¡No le he dado! Ese gordo es tuyo, ¿eh? Vale. ¿Cómo no le he dado? Le he dado un poquito. Le he pasado... Le falta un poquito. Sí, le he pasado por encima. ¿Te la saco? O esperamos. Cuando tú me digas, yo hago gancho, ¿eh? ¡Cójelo! ¡Cójelo! ¡Coño, cabrón! Pero... Dime. O sea, vale. Entendiendo. Es que es muy rápido, porque... Es cuando ves que yo me he farmeado al minion. ¿Me quedo aquí? Tienen guarda allí. Tienen guarda. Ah, si tienen muerto, los minions pegan. Pero eso es ahora, no. Eso era antes. ¿O sí? No, siempre, siempre ha sido. ¿O sí? Sí. Bueno, yo le soneo, ¿eh? Ok. Ah, que se desaparece. Eh, señor. Vale, bueno. Yo no muero, ¿eh? Es más, viene el Nasus. Viene el Nasus. No tiene flash. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. ¿Esto qué es? ¿Una Neko o algo así? ¿O qué? Sí. ¿Viene el Nasus? Ese está jodido. Hostia, ¿qué es aquella? Mierda, he fallado. Hostia. Ah, yo pensaba que sobrevivía solo con eso. Bueno. ¿Y cómo? ¿Cómo se ha puesto ahí? ¿Cómo? ¿Ha hecho teleport o cómo? No. O sea, ¿cómo se ha puesto ahí? Simplemente vaqueo. O sea, vaqueo. O sea, ¿cómo llegó el arbusto sin que la viéramos? Y estoy... La Neko es muy mala. Tu gancho de confianza está, ¿eh? ¿Vale? Mierda, ahí me da, tú. Mira, mira. Hostia, qué buena. ¿Me sirve? Qué buena. Es como la Fórmula 1. Vi el hueco. Hostia, muy buena. Sí, sí. Nos vamos. Pero yo me quedo, ¿no? Yo no tengo que irme, o me voy a... Eh... O sea, tengo 500. ¿Farme o minio o no? Vale. Eh, no, no, no. Tú ves nada. No es que se mueren. Y yo... Primer... Da igual, da igual. Ah, aunque se mueran. Bueno, los que se vayan a morir, claro, cógetelos. Ah, pero me he dejado por cuatro. Ese rojo, ese rojo, por ejemplo. Ese gordo, es importante que lo cojas. Bien. 35 de oro. Es 35 o 30. 35 de qué? No, el gordo. Ah, creo que son 35. No, el gordo, no eran 70. Ah, no, es que es conforme evoluciona la partida, ¿no? Que suben o algo así, ¿no? No, no, sí, es un ronete. ¡Es este, es este, es este! Eh, dale, sigue, 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 sigue. No llego, señor. No me llega el gancho. Vale. Buena ulti del gitano del gordo. Sí, sí, yo, señor. Soy experto en copias. Te la cojo, ¿eh? Mira. Dol. ¡Oh, se quedó un pelo de un calvo! Ay, perdón, que no le he quedado los minions. No, tranqui. Esa no importa. Mierda, estoy muerto. No, señor. Uff. No, no me lo puedo traer. Oye, está el Warwick, está el Warwick, ¿eh? No, no, es... Es la Neko. ¿Es la Neko? Que la Neko se transforma, ¿eh? Mmm... Sí. Hostia, esto es un caramelo muy gordo para mí, ¿eh? Si la pillo a esta aquí dentro... Pero buenos vantos, ¿eh? Yo sé. Yo soy midlaner y support de pasión. Hostia. Si le he llevado en el gancho... Vale, vale. ¿Puedes cogerme dos minions? Ese, por ejemplo. No llegas. A este. ¡Oh, puta! ¡Me lo he quitado en toda la cara! Es que no llegabas. Lo iba a perder. Este, este, este. ¡Cabrón! Le voy a dar y me dice... Y ahora este. Y me dice... No llegas. Te lo quito. ¡Qué cabrón, tío! Literalista. Va a forzar y me dice... No llegas. Te jodas. Te la pillo, ¿eh? Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti y yo... ¡Esa piedra! El Warwick está arriba. Estamos free. Vale. Pero igual está en el arbusto el cabrón este. La Neko está en... O sea, la Neko... Ahí. Estás muerto, ¿no? No, no. Sí, señor. ¡Ay, tienen un Warwick! Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Condita! Bueno, no estamos yendo tan mal, ¿eh? No. No estamos yendo tan mal. ¿Va a ser manco? No estoy yendo tan mal. Es que esta... Está aquí. No, no. Sí, ya lo sé. ¿Se me ha dado eso? Tenemos bastante... Tenemos menos vida. A ver, bueno. Prueba. Espera. Es esto, ¿eh? Es este. Es este. No, es esta. Mira. ¿Tienes vida? ¿Tienes vida? LOL. Nada, nada. Me tengo que ir. No tengo que vender. Es que le tiraron el escudo. Es que no ha venido el Shen. Sí, por eso, por eso. Pierdón, ¿eh? Le comenta. A ver. ¿Comprar un ward? Voy para allá, señor. Eh, pero el engage fue bueno, ¿no? Sí, sí. Oh, hostia. Te la comiste con patata. Pero me la comí porque lo tiró mal. Me la comí porque sea malo. Me la comí porque lo tiró mal. ¿Está la nego arriba? Claro. Lo sé. ¡La nego, la nego! ¿La coges? ¿El clon se puede vaciar? Ah, sí. ¡Cabrón! Has jugado con mis sentimientos más que María y... Farmeamos esta ronda. Está rápido. La farmeo con ulti. ¿Con ulti? ¿En serio? A ver, yo te pongo un ward aquí. Oh, luego estoy muerto. Espera, espera. ¿Dani? Espera. No estás muerto, no estás muerto, no estás muerto. Ahora sí estoy muerto. Ahora sí que estoy jodidamente muerto. ¿Qué broma? ¡Luy la falla! Yo no estoy muerto, ¿no? Yo no estoy muerto, ¿no? Yo no estoy muerto, ¿no? Sobra. Vives de sobra, vives de sobra. Ese no es, ese no es, no es un... No sé, el gay. ¿Qué quieres que te pilla uno? ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Hostia! Pero ¿por qué hay tantos TP? Se TP'an todos aquí. No sé. Pero fue lo engancho otra vez, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo, yo diciendo, yo estoy en la tienda. No sé qué me dices. Voy para allá. Espero. ¿La tira el asus? Está muerto, está muerto. Hostia, pero nos tiran todo a voz, Leire, ¿eh? Sí. Buena prioridad están haciéndose. Saben quiénes son los buenos. Tres años sin llegar, ¿eh? Necesito las botas, tú. Cómpratelas de movilidad, ¿está la Nico, está la Nico, está la Nico, está la Nico, está la Nico. No la puedes parar. Síguela hasta su casa, si quieres, también. No, esa es la sombra. No se lo sé. No se lo sé. Y es que la pillé, así épicamente... Hay que posear esto. Mira, cago en la puta otra vez. ¿Para atrás, para atrás, para atrás? Tiene un til a la Nico, ¿eh? Ya, ya, ya. No me lo jures, que siempre me la lanza. Está el Warwick, ¿eh? Ya está el Warwick, ¿eh? Bien leído, bien leído, señor. Vale. Bien leído. Jugamos safe. Van a caer de hacer Drake. ¿Ayudamos, Drake? ¿No podemos aún? Yo te pillo la nex. Tenemos que intentar pulsear esta. Esa no. No hace Drake, ¿eh? No puede. ¡Nul! ¿Vale? Y nos salvamos. ¡Ja, ja! Vaya la ulti. ¡Ojo! ¡Ah! Vaya puta. Señor, cuidado, cuidado, señor. 20 segundos tengo barrera en 22. Tengo gancho ya. ¿Vale? Mi gancho le va a dar a uno. 20 segundos, ¿eh? Mierda, los niños se fusionan en medio. Mira. ¡Lul! ¡No, qué juego! ¡Lul! No, me muero. No te mueres. No me muero, no me muero. Ya está. Me voy a casa. ¡Uh! Le faltó el pelo. Un pelo de la cabeza del padre de Lady. ¿Qué es esto que tengo que pillar aquí? Dale, a veces te he hecho esa broma. Dream Maker, Celestial, ¿qué es esto que tengo para elegir un ítem? 1 por ciento. ¿Puedo elegir un ítem o cómo es eso? 1 por ciento. ¡Uno! Sí, puedes elegir. Claro, eso es que ya te has farmeado el objeto de support. Pues, ¿cuál me pillo? Da igual. ¿Tienes alguno preferido? Es que yo es de support, no tengo ni puta idea. Bueno, pues he pillado este, ¿vale? No sé. Hostia, si la llevo a pillar ahí al final, ¿eh? ¿La tienes? Te doy, te doy, te doy. ¿Un básico? ¿Sí? Pero ya me lo he quitado este cabrón. Cabrón, un básico, dice. Me queda, me queda un cuarto. No, a ver. Dice, un básico. Hostia. Que si le daba un básico. Señor, 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 señor. ¡Hola! No. Me ha venido hasta el puto mid. No, señor. Los pude salvarle. He fallado como support. No, si no, Zeneca habrá avisado el... 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 Que no estaba en su línea. ¡Shh! ¡Es que la torre está destruida! ¡Que soy gilipollas! Ya llegó, señor. Que yo... Que yo pensaba que la torre le quedaba vida. Por eso estaba ahí. Dije. A ver si las pillo aquí. No, no, no. La Neko está arriba, eh. Y la otra no sé dónde está. Está bien dragón, eh. A ver, ¿me pueden dejar de pegar los minions a mí? Gracias. Señor, ¿voy a ayudar? Sí. Voy ahora yo. ¿Está en drag? No, 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 lo han dejado, lo han dejado. Voy a ponerte el título de stream. El ganchos. El gancho. La ganchada. Me encanta tu cara de... Cuando le doy a uno, te quedas con cara de... ¡Luuuuh! No, lo me la he robado con la pasiva. ¿Te he robado con la pasiva? No, es que no me lo espere. Eh, ayúdame. Sino que me... Me emoción. Voy. Mira, ¿es mío? Me cago en la verdad. Señor, ahora soy useless. No, el tío que pesado con el puto escudo de los cojones, macho. Soy tontito, no podía salir de ahí. Culpa de la desa. Esa es mi cinta de carry que juega como el cubo. Yo hubiera matado... Hubiera matado al... Al... Al gordo, pero es que se tiró el... Se tiró el escudo, el zen. A ver. Y yo me quedo muy solo. A ver, tenemos un gun plan. A ver, voy contigo. Se falla al mid. Al mid more. Y le da una aquí las bocas. No está suave. Gracias, un saludo. El zen ese va a ser un problemazo luego. Vale, a ese no le tiro el gancho, pues. No, no, al zen, ni de coña. ¿Te imaginas? ¿Qué nos la meterá? ¡Ve la gancho! Hostia, la vex, tú. Buah. Cuidado, señor. ¡Mire, mire lo que juego! ¡Lol! 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 ¡Eh! ¡Apradirla, eh! ¡Apradirla, eh! ¡Apradirla, eh! ¡Ay, me encantan sus expresiones, señor! ¡Mire, mire, mire, mire lo que juego! ¡Sí! ¡Dioooos! ¡No! ¡Puta! ¡Te he dado el curar, te he dado el curar! ¡Sí, soy muy bueno, tal! Hostia, me la meto con el culo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Espera, qué, totito! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y ahora corre más hacia nosotros. Señor, voy a hacer clip de eso, eh. ¡Vaya salvadilla, eh! ¡Vaya salvadilla! ¡Oh! ¡Los dos ganchos, eh! Pues eso me lo voy a quitar. ¡Eh, sí! ¡Hostia, qué buena! ¡Trapaste al gitano del smolder! ¡Oh, no, es que...! Bueno, y al AVEX. Primera al AVEX. Sí, sí, sí. Esa fue muy buena, ese fue un muy buen gancho. ¡Oh, el ganchos! Voy a cambiar el título. Siguiente partida, el ganchos. El gancho. Mira, ¿sabes cómo se llama el stream? El ganchos y el ADC de pacotilla. ¡Joder! ¡Mira lo que juega! ¡Uff! Y un tal Midmaster. ¡Ja, ja, ja! Esto ha sido un tal Midmaster. Sí te imaginas, el famoso ganchos y un tal Midmaster. Estoy contigo. ¡Me lo que juega! ¡Uff! ¡Oh, estoy muerto! Señor, me ha matado al Shen, eh. ¿Llego? Me la cargo, eh. Me la cargo, eh, señor. Me la cargo, ¿eh, señor? ¡No! Sí, he matado al Shen. Digo que me he muerto. Lo que juega el gancho es, gente. No, en verdad, soy manco, eh. Te lo podrías llevar full up, eh. ¡Lo que juego! Te lo pasarías bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ав- Hostia. El Shen está tocado, eh. Al Shen se lo podemos meter, eh. Sí Ahí va a decir No me jodas Es la copia Y en mi cara Y se hace la peli de su vida Si mi hermano Lo que juega Lo que juega Hostia No ha tirado el paso para atrás Si si No se como lo estáis viendo Gente ahí en el chat Hay gente viendo Hay gente viendo No se yo siempre hago como si hay gente viendo Me entiendo Nunca se si están viendo o no están viendo Lo puedo saber pero lo tengo quitado Lo mismo está Como lo mismo están 10.000 No lo se Señor aguante Le tuvo que flasear la guarra de la Vex No Dios casi me salvas casi Me han usado Cuantas ultis La Vex La Warwick Lol Se la metió en la frente Mira lo que juego Ufff Se muere Algo al plan Ah cae esto Voy a vengar a los ganchos Lolo que pega al gancho Lolo que pega al gancho Muertísima Te vamos a vengar Muertísimo ¿Tiráis tu R de medio? Sí Ufff Lol Ah es que era la Neko Ah Ostras Lol He estado estuneado Dos años No sé Se va señor Sí Ahora vuelvo Hostia el Nasus Estoy corriendo amigo El Nasus Fuma porros Hostia Estaba yendo Y se lo ibas a traer El gancho El gancho Vamos No hay No hay Los ganchos Mira Mira lo que juego Se hacen en sonia Solo por mi Eh Maliki Apual Pues bueno Pito Pito Golgorito Eh Algo a Roy Que te he hecho rabia Y a flaseo Como Se quedó Quieta La copia Tres Dos Uno Lo que juego Si Buah Buah Señor Buah Como jugamos Madre mía Las iniciaciones Del gancho Se es que Buah Aciertas mucho Eh Hombre Es que esto no es el valor Ah 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 Vamos arriba Señor Eh Sigo que están Los dos arriba Voy con el Heimer Lo que juega Oh No es el Warwick Viene por mi verdad Señor Señor me han hecho La baiteada Del siglo Me falta daño Me faltó la puntita Señor no se preocupe Te lo traigo Te lo traigo o no 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 Tenía ulti Te lo voy a traer Sí pero Ahora sí Si puedes Cabrón Sí La próxima vez Te lo voy a traer Y luego te voy a preguntar Si lo quiere Me gusta Podemos farmearnos Una más Te imaginas Te traigo al Shen Y te digo Lo quiere No al Shen No al Shen No al Shen Por favor Cuidado eh Te vienen de aquí No te damos Bueno yo Ya Que miedo Eh señor Pero si van a venir Tres pasos Parando otra vez Atrapadme Era buen baiteo Era buen baiteo A ver Realmente Lo jugo Venida por mi Venida por mi Venida por mi Venida por mi Oh que juez No Cabrón Que te tiró el gancho Sí sí Se te escapaba Se te escapaba O sea Se te iba ya No Ya lo sé Se me escapaba Si te estoy trollando Se ha hecho una cuadra Es hijo puta Y tú le has quitado la penta Qué triste Leemos Qué bajo Qué bajo Qué bajo Mi amo Me retribuye las kills Qué bajo Me siento como Dobby Con Harry Potter Qué bajo Estoy llegando Dime quién señor Eh yo Me tengo que llevarse Señor Yo cubrir Yo tengo casi 3000 Vale Cubierto Vaya El gunplank Ya Ya la va Supi Así que Hemos ganado Guardiamos por aquí Está graciosa Esta partida Ayudamos al dragón Me la llevo yo Lo que Jue Hostia Mítero Cada vez que lanza El gancho ¿Puedo lanzar Las gancho Mira señor Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Me ha hecho Me ha hecho un extraño El gancho Lo vi ¿Has pensado eh? ¿Sí? Joder macho Si pensaba que ibas a ir Palante Ah pero ha flasheado A chuparla Van a venir por nosotros eh La tengo La tengo ¡Vamos labrón! Te he curado señor Ya Que barbaridad No jugamos No ¡Aquí! ¡Darle! Yo te cubro A ti no te da A ti no te da A ti no te da Como no nos ha matado Si podía haber matado A un Porque Porque Me quería meter A un Y te El bruto Medio ¿Qué? El bruto